Nuevamente regresamos con nuestro compañero Brian Matías. Información en vivo, te escuchamos, te vemos también, Brian. Ahora sí, sí te vemos, Brian. Hola. ¿Cómo está, Talía, Tiffany? Buenas tardes nuevamente. Luego de haber comido, obviamente yo no, pero para las personas, los televidentes, luego de haber almorzado, ¿por qué no venir a distraerse en el marco de estas celebraciones por un aniversario más del país en el Parque Mágico de las Aguas? Porque en este momento se está realizando un pasacalle, básicamente, mostrando danzas tradicionales. En este caso, caporales. Están, déjame decirte, Tiffany, Talía, hace rato, pero rato han empezado a bailar y estos jóvenes, estas jovencitas, no se cansan. Están haciendo una demostración frente a esta lapileta principal, pero luego van a continuar el recorrido por todo lo que es el Parque Mágico de las Aguas. Esto es un trabajo, digamos, conjunto, impulsado también por el municipio de Lima. Y después de esta presentación, Tiffany, Talía, van a tener que continuar porque, a ver si me ayuda, Juan Manuel, mira la cantidad de personas que han llegado hasta este punto. A ver, a ver. Y están precisamente esperando que acabe esta presentación. Sí, van a tener una cantidad impresionante, ¿verdad? De personas que están acá. Y lo que están esperando es que acabe esto para que puedan avanzar, básicamente, para poder tener... Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Le iba a decir, señora, ¿qué le parece el baile, señora? ¿Qué le parece el baile, dice? Dile bien, bonito, dile. Mami. Ha llegado sin palabras, debido a la emoción, debido a la emoción de esta danza física. Eso, eso genero yo, señora. ¿Se va? No se va, ¿no? Es que le he visto con esa camiseta y he hecho, tengo que entrevistar a la... Yo he venido a ver a mi hijo que está bailando. ¿Cuál es mi hijo, señora? Que está acá. A ver, a ver. Al lado de las machitas. ¿Y a quién le sacó sus dotes de bailar? A la madre, a la madre. A la madre. ¿Qué? Pero usted también, pero no la vemos. ¿Qué cuente? ¿Hace cuánto baila su hija? Yo estoy acá grabando, amigo. ¿Hace cuánto baila? Ya va a ser tres, cuatro meses, pero les encanta. ¿El que está adelante? ¿Su nombre? ¿Desde qué hora están acá ustedes? Hace una hora, hora y media. ¿Hora y media? La señora quiere grabar y yo le estoy preguntando y no la dejo grabar. Pero ya, no es que se estén yendo, ojo, Tiffany, Talía. Simplemente van a dar la vuelta para que puedan bailar con las personas. Que están aquí en el circuito mágico de las Tago. Yo calculo que ya están aproximadamente, hacemos 45 minutos. Nosotros vamos a ir a la parte de adelante. Mira, un detalle, Juan Manuel. La banda todavía está con toda la vestimenta típica. Rojo y blanco por el mes de la parte. Por este nuevo aniversario patrio. A ver, voy a tratar de interrumpir, aunque está con todo el sí. Hola, una consultita. ¿De dónde estamos? Nosotras somos de Náster U. ¿Hace mucho práctico la danza? Sí, yo practico la danza hace unos ocho, nueve, diez años. ¿Diez años? ¡Wow! Se nota, se nota, ¿no? Esa sincronización. Sí, gracias. ¿Algún mensaje para los televidentes en el marco de este aniversario patrio, digamos, para destacar también la danza que es caporal? Claro, que siempre le den importancia a lo que es nuestra cultura peruana, porque eso es lo que somos, somos el Perú. Tiffany, a mí me ha llamado mucho la atención que mientras hemos estado entrevistándola, no ha parado de bailar. Obvio. O sea, a un nivel de concentración espectacular. El personaje. Hay otros que no pueden, en realidad. Claro, ellos no van a dejar de, no van a parar. Porque así es un elenco de danzas, bueno, les digo que yo he pertenecido a un elenco de danzas y ellos son imparables, a pesar de que están cansados, siguen y siguen, incluso bailan con la gente, coquetean con las personas. Es una consigna. Claro, es parte de ellos. Nada los distrae, no, ni siquiera el gran Brian. Pero debería de bailar Brian, yo creo que debería de darte unos papitos Brian, ¿ah? No, lo que pasa es que yo no los quiero, este, se pueden sentir mal. Porque si yo me empiezo a mover, de repente se pueden intimidar, entonces mejor no. Que ellos sigan en el pasajal y en realidad, ahora, no solo las damas, sino también los caballeros. Mira, por ejemplo, este se ve muy jovencito. Amigo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Benjamín, tengo 16 años. La calidad que tenemos a Benjamín bailando, no sé si es porque está viendo las cámaras, pero muy contento con el sombrero, la vestimenta y bastante fuerza le pone. Ahora, estamos llegando ya con la gente, porque la gente hace rato estaba pidiendo que salgan, que salgan. Hemos dicho, vamos, estamos en vivo para el dominicano para que puedan exactamente participar de este pasajal y a ver si alguien se anima a bailar también. Ahora, es un marco en realidad extraordinario. Para que la gente conozca. Vamos a estar todavía porque van a estar todavía una hora aproximadamente en los bailes, los trajes, todo. Y en realidad es un ambiente de fiesta. Tú puedes ver cómo siguen avanzando y ya están hace buen rato, como te decía. Y esto contagia en realidad a las personas que están grabando videos, están tomando fotografías con la familia en el marco de este aniversario patrio. Caballero, ¿cómo está? Señora, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué tal? ¿Está bonito? ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien, muy entretenido, que haya bastante coreografía, bailes, todo. ¿Cuánto se va a quedar? Hasta las últimas, hasta las últimas. ¿Y usted no se anima a bailar? No, nunca. No, no, nunca. No me he preparado, no me he preparado. No me he preparado. No está preparado. Yo quiero felicitarlo por la camiseta, déjeme estrecharle la mano. Así deberían salir todos vestidos en realidad. Eso es lo que justo te iba a decir, Laya. Justo te vas a las personas donde tienen la camiseta de Alianza Lima. ¿Por qué no vas a otras personas? Vamos a darles unos pasitos. Nosotros para vernos, ¿verdad? Querer es poder. Quiere la niña. Ponga a bailar a la persona, chaya. Bueno, pero mira, vamos a ver si hay alguien para ahí. A ver, vengan, vengan. Ya se llaman a esto y llaman a mí a ver. Algo que nos quiera. Vamos a ver. Algo que nos quiera. Bueno, mire, yo vivo en el exterior, vivo en Italia, Florencia. A mí, estoy de vacaciones y la verdad que se vive con más sentimientos. Vengan a esta cultura de Alianza. Es muy importante. Un pasito, dile. Un pasito. Eso, ey. Eso, ey. Mira lo que he conseguido. Esa está en la sangre, Tiffany. Está en la cadena. Esa está en la garra, estuvo en la garra. Ahí está la señora. Línea. Qué bien. Como mueve las cadenas. Mi camarora, fue a punto nerviosa. Mi camarora conoce, ¿qué está grabando? Mi camarora, ya me vio, ya me vio. Mira, la señora nos ha seguido bailando. Señora, venga, venga. Señora. Ahí está la señora. Ay, se unió. Se unió el elenco. Tiene su reino. Mira, está con el paso. Señora, ¿cuánto tiempo ha estado en Italia usted? Fue 24 años, usted vive en acciones. Me dedico a salir de mi país para un futuro mejor para mi familia. En un arriba Perú, señora. Arriba Perú. Siempre. Arriba Perú. Carajo. Eso no se fue. Se emocionó. Se emocionó la señora. Yo sé que no tiene nada que ver con el tema, pero miren, miren lo que me decía Tiffany. A ver. Señora, no solo la señora, ¿está siguiendo a su hijo? ¿Dónde está su hijo, señora? ¿Cuál es? ¿Acá? ¿Cómo se llama? Ponte adelante, a ver, Juan Manuel. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Jair. Jair, ¿qué sientes que su mamá ya ha venido a ver si se está siguiendo? Pero ahí al costadito. Ah, sí. Así es. Es un poco nervioso, más bien te motiva eso. Claro, motiva. Te motiva. Claro. Mira, Tiffany, yo le estoy preguntando y no ha dejado de bailar, en realidad. No los vas a distraer. Eso es lo que nos llama mucho la atención. Así es. A ver, señora, usted, ella es su hijo y ella es su hermanita. Mira la hermanita. A ver, ven, acércate, acércate a tu hermano. Todos son camisetas, vaya. Mira, otra chica de camiseta de Alianza Lima. Es que así somos los de Alianza, en realidad. Mira, al lado del hermano, la fidelidad, la lealtad con el hermano. Dile que baile. Contenta mientras el hermano baila. Amiguita, ¿tú puedes darnos unos pasitos de repente? Baila, baila. ¿A dónde te gusta bailar a ti? A ver, baila. Jair, habla bailar. A ver, un poquito. Ay, mira. ¿Cómo la acompaña? No, no quiere. El hermano, el hermano, el hermano está tratando de que su hermanita baile. Sí, un panorama en realidad muy alegre, como has podido ver. Hay personas que vienen del extranjero, son peruanos, pero residen en el extranjero. Y en realidad ver este tipo de danzas, este ambiente, este calor en el marco del aniversario patria, motiva a cualquiera. Bien. Motiva a cualquiera. Bien. ¿Ya se ha cansado un poquito? ¿Estás cansada, señorita? No. Con ánimo, para adelante. Con muchos ánimos, para adelante. Para adelante, siempre, ¿no? Siempre, caporales. En amplio. Ahí está un ambiente muy ameno. Tiffany, talía, no sé si tienen alguna consulta, quieren que les muestre algo más por acá. Brian. Regresamos después, ustedes me dirán. Sí, Brian, te agradecemos por este enlace. Nos has alegrado la tarde, vemos el entusiasmo, las energías, la buena vibra que se siente ahí en el Parque de las Aguas, saliendo de aquí del programa, por supuesto. Vamos, Tiffany, vamos a escuchar música peruana, a conectar con nuestras raíces, que siempre, siempre nos levante el ánimo. Muchas gracias por este enlace, Brian. Gracias, Brian. La algarabía se muestra ahí en estas imágenes, el color de los trajes, jamás olvide de dónde venimos, orgullosos de ser peruanos. Muchas gracias, Brian. Seguimos con más información a esta hora.